Hola mis queridas lecímaras, hoy os veo con este look de aquí que he estado realizando con esta paletita espero que os guste, si es así os veo a continuación con el proceso si no estáis suscritos a este canal, a que estáis esperando es completamente gratuito en el botecito rojo de ahí abajo, así que se lo queda decir, ¡dentro vídeo! Bueno, vamos a comenzar con este productito de aquí, es de Revolución en el tono F9 es en formato stick y... Ahora con la esponjita de Realdeck Technique vamos a estar unificándolo con nuestra piel Música Esta de aquí también es de Revolución y lo vamos a estar aplicando en la zona de la ojera y el párpado móvil Música 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 Una vez que tengamos ya aplicada la base y el corrector vamos a proceder esta vez a aplicar el contorno voy a estar utilizando este productito de aquí que son los Hoola Benefit Música Música A continuación vamos a estar procediendo a aplicar este productito de aquí que es de Revolución en el tono Bailarina Música Música Y luego a continuación vamos a estar aplicando este productito de aquí que es de I Love Revolution Música Música Para bajar un poquito la intensidad podíamos estar utilizando la esponjita de maquillaje y la zona por donde hemos estado aplicando la base le podemos dar unos ligeros toques y así se bajaría el... la parte tan intensa del producto Música Vamos a estar ahora realizando las cejas voy a estar utilizando este productito de aquí que es de Benefit Música Ahora lo que vamos a estar haciendo es os voy a acercar un poquito para poder ver el proceso de los ojos de la paletita de W7 esta de aquí ayer estuvimos haciendo la de la naranja hoy toca la rosa así que vamos a estar aplicando este tono de aquí de transición Música 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 A continuación voy a estar aplicando este fucsia de aquí y voy a estar llevándolo en la parte final del ojo Música 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 Este productito que está aquí vamos a proceder a llevarlo al arco de la ceja aquí Música Música Ahora lo que vamos a proceder es aplicar este tono de aquí y lo vamos a estar utilizando con las manos Música Música A continuación vamos a estar procediendo a aplicar el tono de dentro del centro, perdón Música Música Y por último vamos a estar llevando este tono de aquí Música En la parte final Música Ahora vamos a estar aplicando este de aquí que es un moradito Música Y vamos a llevarlo lo que es a ras de pestañas de la parte inferior Música Ahora vamos a estar aplicando el edge liner con este productito de aquí que es de Benefit Música 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 Y vamos a estar aplicando máscara de pestañas con este de aquí que es de Elea Girl Música 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 Ahora vamos a aplicar este productito de aquí que es de WC Y con este de aquí vamos a estar aplicando un poquito en la puntita Música Y con el dedito vamos a estar en el tabique Música 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 Pues eso ha sido el proceso de este look de aquí Música 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 Música